Bien, bueno, letra y música es tuyo, los chicos se coparon, se engancharon, lo grabaron, lo cantaron Quedó divino, en el video quedó divino Vamos a ver que sale en vivo, va a salir mejor Así que un fuerte aplauso para Mariano Pavoni y todos los chicos Encanto el instrumento con este tema, gracias Chau! 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 Cuando río de tus dichos, lo que te tocó, lo que te tocó Lo visto de tu sonrisa, me veo por tu propia mesa Cuando miro con tus ojos, cuando me alegro con tu elogio Cuando salgo de esas tormentas, en manos de tus manos, para ti Tú, encuentro esa palabra Tú, espero poder encontrar Y si ella hubiera volado, y tu la luz era a mi lado Yo sabría que esa sala, y tu la luz era a mi lado Y si ella hubiera volado, con su total Por vos, yo acuerdo, una esmana Ayuu! Qué duro respuestas, me san Bella habrá Y si nos pareo poder encontrar Y si ella hubiera volado, y verdar ientras más� Aforo, poder construír Ni él laisser mirar Y no sé que escaso que me están apto Y no solo decir ¡Guard List. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!